Para los sindicatos el acuerdo era imprescindible. Aseguran que queda camino por recorrer, pero apuestan por hacerlo juntos. Los empresarios han destacado que el pacto era necesario para seguir en la buena dirección. Cerca de 450.000 personas, como hemos dicho, podrán acogerse a estas ayudas que irán destinadas a quienes tienen mayor peligro de exclusión. Para cobrar la ayuda de 426 euros al mes, se requiere en primer lugar que el parado tenga al menos un familiar a su cargo. Es el caso de Humberto. Tengo dos hijos a los cuales les tengo que pasar una manutención de 300 euros mensuales. Si no tengo ni para mí, ¿cómo yo paso la manutención a mis hijos? Tiene que llevar más de un año inscrito en el paro y que hayan pasado al menos seis meses desde que agotó la prestación. Yurena cumple los requisitos. Llevo cinco años en el paro. Pago un alquiler de 300 y pico euros. No cobramos ninguna ayuda. Mi marido tampoco. Ningún miembro de la familia puede recibir rentas superiores a 483 euros mensuales. Y el desempleado tiene que comprometerse a acudir a los cursos y a las entrevistas que le ofrezcan. Patronal y sindicatos creen que esta ayuda es positiva. Acuerdo imprescindible para una situación insostenible. El pacto era clave según los sindicatos y el gobierno quería mantener abiertas las vías de diálogo. UGT y comisiones piden ahora ir más allá, subir el salario mínimo y más medidas para quienes lo han perdido todo. Que hay un largo camino por delante, los empresarios lo saben, pero donde ponen el acento es en la cara positiva. En 2015 la economía crecerá por encima del 2%. Y las expectativas de datos de ocupación también son muy esperanzadores. Por lo tanto yo creo que empezamos a ir en una dirección bastante correcta. Para el PSOE el gobierno solo se acuerda del diálogo social cuando se acercan las elecciones. La actitud del gobierno en la firma de hoy del acuerdo, repito, nos parece mezquina, nos parece claramente electoralista y nos parece cicatera. Las ayudas de este plan entrarán en vigor a partir del 15 de enero.